¡Rector, directora, no sea indiferente! ¡Se acosa de estudiantes en la cara de la gente! ¡Rector, directora, no sea indiferente! ¡Se acosa de estudiantes en la cara de la gente! Estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen, que forman parte del colectivo Las del Sur, se manifestaron a las puertas del Aula Magna, donde el rector José Antonio Ruiz Hernández se encontraba presente, con la intención de exigir que se haga justicia por los casos de acoso sexual denunciados durante la semana pasada. En el marco de la quinta jornada por el Día de la Mujer, las estudiantes se acercaron con los rostros cubiertos y con carteles en donde solicitaban la solución de los problemas de acoso. Informaron que son cerca de 200 quejas de las alumnas que han sufrido algún tipo de vulneración y se han identificado a 15 docentes acosadores. Pues no se han acercado a nosotros para darnos soluciones sobre los maestros acosados, a la directora de Campus 2, que encubre acosadores, entonces queremos respuestas, queremos soluciones, no se han acercado a ninguna de nosotros, ni siquiera para dialogar lo que está pasando. Se vienen denunciando a los departamentos que son, pero los dejan ahí nada más. Tienen un protocolo, un protocolo que no avanza, que no sirve para nada. Ante el movimiento, el director general de servicios al estudiante, Isaac Arjona Gutiérrez, se acercó para calmar a los jóvenes, quienes exigían la presencia de Rosa Hernández. Arjona Gutiérrez les especificó que existe apertura por parte de la universidad y se buscará dar solución a sus demandas. Me acabo de mostrar ahorita que estamos nosotros con la mejor intención de acercarnos con ellos para poderles darle las facilidades y atender sus peticiones. A través de las letreros es lo que podemos leer porque no ha habido una interlocución real en este momento. Ha comenzado apenas esta manifestación y nosotros desde luego nos acercamos como atención de estudiantes. Con imágenes de Fabián Fernández, Álvaro Ortiz, Telemar Carmen. Abonne-se H Ursulo Hapa Husi Gracias por ver el video.